La noche del programa de aniversario del Museo del Carnaval de Guaranda fue la apertura oficial de la cafetería La Guitarra. Este nuevo servicio lo asumen un grupo de emprendedoras guarandeñas que se capacitaron en el proyecto Aprendiendo a Pescar de Acción Social Municipal. Hoy se han agrupado en la asociación Aromas y Sabores y elaboran varios productos que son una delicia para el paladar. En primer lugar, el agradecimiento eterno a la ingeniera Paulina Fuentes por el magnífico trabajo que ella ha realizado a través de Acción Social el cual da estos proyectos que tiene Aprendiendo a Pescar que nos ha enseñado a hacer todas estas maravillas. Yo la verdad empecé desde cero, he aprendido muchísimo nos dieron esa oportunidad de conformar una asociación en la cual estamos trabajando entre 10 personas trabajando a diario para darles el mejor producto a la ciudadanía guarandeña. Todos los productos que están hechos son de la mejor calidad y espero que toda la gente de Guaranda, de la provincia y del país venga a degustar estos deliciosos productos que nosotros hemos realizado y realizamos día a día porque todo el producto es día a día que lo vamos a hacer no va a ser nada guardado entonces Dios le pague a la ingeniera Paulina al señor alcalde Rancés Torres que tenemos un agradecimiento muy grande con ellos que yo digo, nunca vamos a poderles pagar todo lo que ellos han hecho por nosotros. Cafetería La Guitarra atenderá en el Museo del Carnaval de lunes a domingo en dos horarios La atención de lunes a domingo 9 de la mañana a 12 del día y luego de 3 de la tarde a 8 de la noche y tiene una infinidad de bocaditos, dulces, pastelería así como chihuiles, tamales, quimbolitos y mucho más Me parece chévere que hagan este tipo de actividades entre los guarandeños, no sé qué todo que se unan y, o sea, como que en honor al Carnaval de Guarande Con cámaras de Gladys Marielio Miguano reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5 Televisión Municipal